Camiones Fotón, campeones de trabajo. Tu trabajo y esfuerzo diario son el motor que nos impulsa a crear camiones eficientes de alta tecnología que ayudan al crecimiento de tu negocio. Adquiere tu camión Fotón. Visita www.foton.gt. Garantía de 3 años o 100 mil kilómetros. Con el respaldo de Grupo Autocom en talleres y repuestos. Camiones Fotón, campeones de trabajo. Camiones Fotón.